Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de noticias. Ahora en la sección de entrevistas tenemos aquí en nuestros estudios a César Ibarra Moreno. Él es el presidente de la Fundación Tommy Insuficiencia Renal Diabetes aquí en esta ciudad y que tiene ya más de dos años de haber funcionado y vamos a platicar con él, que nos abunde un poquito más sobre la función de esta Fundación Tommy aquí en Nuevo Laredo. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Buen día a todo tu auditorio. Al contrario, nos place que estés aquí con nosotros César y nos platiques un poco acerca de la Fundación Tommy, que ya tiene más de dos años de que tú la creaste. Así es, ya tenemos dos años, tres meses precisamente de haber sido fundada esta asociación y bueno, seguimos más que nada brindando servicio a lo que es la comunidad de Nuevo Laredo. Quiero comentarte que ahorita una de las cosas más importantes que estamos ofreciendo son lo que son las diálesis peritoniales. Avisarle a la gente que por alguna u otra razón le han detectado lo que es insuficiencia renal y que no cuente con seguro social ni coniste que acude a Tommy. Estamos ahí en Bolívar 3111. Y bueno, somos la única opción, José Luis, aquí en Nuevo Laredo, de hecho en Tamaulipas, que conocemos lo que son las diálesis y que la gente vaya, que sepa que no está sola, que puede ir con nosotros ahí a lo que es las oficinas para información, más que nada. Haciendo un poco de historia, ¿cómo nace la Fundación Tommy? Tenemos conocimiento de que fue inspirada en tu mamá y en tu madre. Sí, de hecho, bueno, ya mucha gente ya sabe cómo nació la asociación. Tommy es mi mamá, se llama Tomasa y le dicen todos Doña Tommy. Bueno, a ella desafortunadamente le dio insuficiencia renal ocasionada por la diabetes, cosa que en su momento yo ignoraba, ignoraba todo lo que es esta enfermedad y bueno, nace con el propósito de orientar a esa gente a qué es lo que tiene que hacer, ya que en su momento a un servidor, pues no, nadie nos dijo qué es lo que teníamos que hacer, obviamente, al respecto. Hemos ido aprendiendo, en ese entonces era un ignorante como te mencionaba. Hoy en día siento que conozco ya suficiente el tema, soy autodidacta y bueno, estamos para orientar a esa gente y que no pase por lo que uno pasó y obviamente decirle por dónde tiene que darle, qué es lo que tiene que hacer y que sepa que se puede ir adelante, ¿no? Que obviamente no va a ser lo mismo ya cuando te diga la insuficiencia renal, pero se puede tener calidad de vida, ¿no? Dicho de otra manera, en otras palabras, ¿qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es una, es bueno, es algo secundario lo que es la diabetes, como todos sabemos, la diabetes te afecta los órganos del cuerpo, los ojos, el pie, pero ya una de las etapas más difíciles, más caras y yo creo que es la última etapa de la diabetes es la insuficiencia renal. Si es que el paciente no falleció antes, ¿verdad? Entonces la insuficiencia renal y bueno, es cuando se dañan los riñones, cuando el paciente se empieza a hinchar, se le hinchan los pies, sus ojos, eso es la insuficiencia renal y obviamente se empieza el cuerpo lo que es intoxicar, José Luis, y si no se le realiza lo que es la sustitución renal como la diálisis o hemodiálisis, el paciente obviamente fallece y ya que se envenena uno, ¿no? ¿Ustedes están trabajando coordinadamente con algunas dependencias, con instituciones gubernamentales, organismos de salud? Sí hemos tenido apoyo, en esta ocasión ya empezamos a tener apoyo por parte del sistema de Nuevo Laredo y también hemos estado en pláticas con algunos directivos de los hospitales, el doctor Villegas de la clínica 76, el doctor Gonzalo del hospital del Issste y también con el doctor Jaime Emilio Gutiérrez de la jurisdicción sanitaria. Muy bien, ya que te has adentrado un poco o un tanto en el tema de la insuficiencia renal, ¿qué experiencias has tenido a lo largo de estos dos años y medio casi, dos años y medio y qué has aprendido de ello? Bueno, obviamente nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad en los pacientes, sobre todo de información de que se les escuche, José Luis, derivado de esto, nace lo que es el club renal y donde se enseña al paciente qué es lo que tiene que hacer, como te mencionaba, se les explica en los exámenes, sobre todo que a veces el paciente no sabe, te dan el examen resultado de sangre y no sabes ni qué es, bueno, se les apoya también con eso. Vemos también muchas deficiencias por parte de, existe lo que es la insuficiencia familiar, muchos pacientes a veces no los apoya la familia y esta es una enfermedad de familia, es una enfermedad que si no te involucras tú como hermano, como papá, como familiar, el paciente fallece, es una enfermedad que tiene que unir, o te une o te separa y desafortunadamente existe la insuficiencia familiar, como te digo. O sea, tiende más a la separación que la unión. Así es, en algunos casos. ¿En cuántos casos has registrado o tenido conocimiento en estos dos años y meses que llevas al frente de esta institución, de esta asociación? Bueno, ha habido muchos casos en los cuales se les ha apoyado con lo que es material, con las cajas de diálisis, que por cierto, a esa gente, como te mencionaba, que por alguna otra razón se quede sin seguro social, ahí tenemos mucho material de cajas de diálisis para que acude ahí con nosotros. De hecho, tenemos un paciente ahorita, Rubén, que lo estamos ahí, le proporcionamos lo que es el material y también tenemos medicamento, usamos medicamento para pacientes con insuficiencia renal y con diabetes, tenemos suficiente medicamento para el tipo de enfermedades. Y bueno, una cifra exacta no te la puedo dar, pero si hay suficiente gente en la que hemos apoyado, que con medicamentos, con material para diálisis y obviamente con asesoría también. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿En qué horario funcionan? Y también preguntarte, ahorita que está de moda la página de internet o las redes sociales, ¿cómo pueden localizarlos? Estamos en Bolívar 3111, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Claro, tenemos también lo que es el Facebook, que es Tommy con doble M e I latina, insuficiencia renal y diabetes. Y bueno, cualquier duda que tenga la gente ahí puede contactarnos por este medio, lo atiendo el Face personalmente y bueno, mucha gente, ahí cualquier duda también se la despejamos un poquito. Muy bien, mencionabas, viene de, entonces es hereditario esto de la insuficiencia renal, ¿así se da esta situación? Bueno, se da más que nada por la diabetes, recuerda que esa es la forma que se da y otra de la forma que puede ser también sería cuando ya tenemos algún problema genético y bueno, y cuando alguien no se atiende problemas desde piedras en los riñones, cálculos renales, que también tenemos una campaña permanente que se llama Mide tu función renal, que invitamos a todos los pacientes con diabetes y no con diabetes que acuden a Tommy, le hacemos lo que es un examen, una muestra de orina, un examen general de orina, y ahí lo que buscamos es saber si hay proteína o no hay proteína, José Luis. La proteína quiere decir que el paciente puede tener este tipo de enfermedades como cálculos, que si a largo plazo no se atiende, puede ocasionar insuficiencia renal. Así es que la gente puede acudir con nosotros, llevar la muestra. Tiene un costo de recuperación de 10 pesos, pero es algo simbólico, ¿no? Este, se detecta si hay alguna infección, si hay sangre en la orina, glucosa, pero lo importante es la proteína. Muy bien. Pues agradecemos mucho tu valioso tiempo que has estado aquí con nosotros en este nuevo espacio dedicado a ustedes, a los organismos, a las instituciones que tienen que aportar mucho a la salud y al bienestar de la comunidad. Y que nos hayas aquí acompañado en Primera Hora TV, en este espacio que hemos generado para usted, que nos está viendo, escuchando, y cualquier duda que tenga sobre Tommy, ya lo dijo César Ibarra, tiene su página de internet, o también los pueden localizar en Bolívar, ¿número? 31.11. Bolívar, 31.11. ¿Tienen algún teléfono? Así es, de lunes a viernes de 9 a 1, y el teléfono es el 173-5912. 173-5912, para que le marque y se involucre un poquito más en esta función. Tengo entendido que también recibes. También, si a la gente le sobra medicamento, igual no la puede hacer llegar y nosotros igual se lo proporcionamos a quien nos lo solicite. Igual también material que le sobra ahí de diálisis y lo que caiga. Lo que caiga. Bueno, le agradecemos mucho a César Ibarra nuevamente, y esperándote nuevamente que estés con nosotros o nos acompañes, nos es el privilegio de entrevistarte, y cualquier campaña, cualquier actividad que tengan en Pro de Nuevo Lareo, será bienvenida. Gracias, muy amable, gracias por la invitación, y felicidades por tu espacio. Gracias a ustedes, y a ustedes que nos escuchen, nos ven a través de primerahora.com.mx, aquí tendremos una cita próximamente. Gracias. Gracias.